Mi nombre es Yolanda Zúñiga. Estuve en Estados Unidos 24 años. Viví una situación de mucha crueldad. Llegó emigración a la casa y entonces a él lo sacaron, lo empujaron y lo aventaron hacia el piso y a mí me tomaron con mi niño. Yo le iba a poner esta camisita y le dije permítame ponerle su camisita a mi hijo. Necesito ponerle su camisa. No le importó, aventó la playera. El agente de migración jaloneó a mi hijo y el niño lloraba desesperadamente. Me tomó de mi ropa y no se desprendía de mí. Y viendo lo que era como un animalito de esos que desesperados parecía que no sé de dónde sacó fuerzas, que ni ellos lo podían desprender de mi ropa. ¿De dónde sacó mi niño fuerzas? Por la desesperación que tenía, que él todavía no es una persona que puede dialogar, pero lo estaba expresando en su llanto. Ahí estaba expresando todo y ellos estaban mirando eso. Entonces él lo jaloneó y el niño lloraba desesperadamente, gritando. Y mi hija fue la que tuvo que desprender al niño de mí. Y pues mi hijo se quedó al mismo tiempo sin su padre y sin su madre. Es estar viviendo el momento porque lo siento. Es algo que voy a tener aquí siempre. Y que nada, con todo el dinero del mundo se me va a borrar esa cicatriz que han dejado, esa huella que dejaron ahí en mi corazón y en el corazón de mi hija y de mi hijo. Yo gracias a Dios fui muy afortunada porque tuve mi hija ahí ya de 21 años, donde pudo decir, yo estoy aquí para cuidar y proteger a mi hermanito. Pero ¿qué pasó? Que mi hija tuvo que dejar de estudiar, tuvo que dejar de trabajar, porque a ella le dio más valor a su hermanito. Y pues gracias a Dios existen estos lugares donde nos podemos alojar y nos están dando un techo, un plato de comida, donde nos hacen sentir como si estamos en nuestra casa. Es una experiencia muy especial que estoy viviendo en estos momentos porque viene cuando lo están a uno pues ya trayendo para acá, lo deportaron. Después de que estuve 24 años allá en Estados Unidos, viene uno, ¿dónde me van a dejar? ¿dónde me van a aventar? Me voy a quedar en el medio de un cerro. Se le pasan uno muchas cosas por su cabeza, no está uno preparado. Ahora comprendo a muchas madres, no lo comprendía antes, pero ahora sí las comprendo, el sufrimiento que tienen todas, las que dejaron a sus hijos allá. Y no es justo, hay mucha injusticia. Por lo menos que no deporten a todas esas madres que tienen sus hijos.